que pendejo bienvenidos todos a un nuevo gameplay de Fungi Man yo soy Sir Alejox y vamos a comenzar lo que les puedo decir de este juego es que se supone que igual también al igual que el gameplay anterior que les subí en el canal que es de la sopita también tenía la etiqueta de gratis y terror así que si esta wea no da miedo como el video anterior espero que sepan perdonarme porque yo no sé si realmente quiero gastar mucho dinero en un juego de terror porque realmente 1. soy un cobarde y 2. soy un cobarde hasta me da un poco miedo hacerle click jugar por el mero hecho de que ya me cargan la música que suena de fondo pero vamos a hacerlo igual porque soy remake y classic conche tu madre el clásico se ve horriblemente oscuro voy a jugar el clásico solo porque ya me estoy arrepintiendo hacerle click al agua conche tu madre me cargan los juegos de terror ustedes creen que voy a jugar esta wea miren esos ojos de mierda al fondo ustedes creen que estoy jugando esta wea a oscura de noche no yo digo aún así grabando grabando de día me cago de miedo me cago de miedo me cagué de miedo con ese champiñón de mierda cuál es mi objetivo se me fue wea esa mierda que gira hay una dona wea una de 6 ay porque podría porque te apagaría la linterna wea y esa dona que esa wea gigante que me asusté conche tu madre wea por qué estoy en el baño wea qué hombre que que pasó wea por qué estoy en el baño y me asusté con una con una dona de mierda wea qué onda por qué se abre la la taza por qué se abre esa puerta puedo salir de acá o no por qué escucho una alarma ustedes escuchan una alarma no logro desbloqueado soy reocupado no sé qué pasó wea que justo miré para otro lado wea ya juguemos el clásico de nuevo pero puta champiñón maldito wea me ganó el reculeo debe haber una forma de cachar cuando viene wea porque no lo escuché wea era una forma de sprintar en este juego bueno solamente conozco was y el f wea no pareciera que hay más botones no puedo creer que al nivel que ha llegado a este canal wea que me he reducido a ver mis valores infringidos y jugar un juego de terror bueno ya donde mienta está el otro me va a correrla hay uno allá otro allá es el champiñón o no se acerca el concho de su madre o no champiñón de mierda se acerca el concho de su madre wea weón se acerca súper rápido hay uno hay dos pero que solo haya uno conchito me mierda lo perdí de vista me voy lo tomé ¿dónde está el otro? ay se avanza este está avanzando sin necesidad de luz rápido concha tu madre champiñón culeado déjame ¿dónde está el otro? puedo ganar esta wea de espalda te veo concha tu madre te veo y debería estar por acá el otro por último por último si choco con la wea mira te veo te veo concha tu madre te veo weón no me voy a drogar contigo ¿qué es esa wea de arriba? concha tu madre apenas puedo ver el reculeado allá está el otro allá está el otro ¿es una dona? ¿qué es esa wea? ¿qué es esa wea de arriba? no una farol culeado quédate ahí quédate ahí quédate ahí te veo con la luz ojalá solo haya un puro champiñón weón uy mierda reculeado weón ¿por qué hice felicidad? weón me ericé entero weón es solo una callapa weón y me estoy erizando entero weón happiness ¿por qué happiness? ¿por qué solo happiness? ya bueno logramos un pequeño récord un récord personal mío uno estoy grabando siete minutos de gameplay weón de terror eso ya es un gameplay mío de ahí perdón eso ya es un récord personal mío y dos recogimos tres honguitos weón ayayay weón y me ericé entero conchito madre quizás si no lo veo el reculeado ¿por qué se enciende esta cosa ahí? hay algo importante aquí ¿qué es esto? ¿por qué es eso? ¿por qué está encendido? champiñón maldito que me sigue le voy a dar una técnica para hacer esta weón si sigo el camino quizás ¿qué pasa si choco voluntariamente el reculeado? lo puedo perseguir ¿puedo morir siendo un malo culeado y chocarla weón? a ver quiero ver algo quiero ver si lo puedo chocar adrede weón el weón solo oye po weón oh 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 lo puedo chocar no no lo puedo chocar oh lo choqué pero no pasa nada conchito madre salió la mierda ¿qué pasa si se exploro más allá de los mapas weón? eso es algo válido puedo explorar más allá del mundo más allá del infinito en mi idea se generó un árbol por allá uy sube no sé cómo me la arreglé pero estoy subiendo por el mapa weón probablemente me saque la concha de tu madre ha hay un vacío no más pregunta ¿dónde estaban esos ojos gigantes? quiero verlo weón esto me trae más calma que estar jugando el juego en sí weón lo sé soy un cobarde pero qué le voy a hacer y allá podemos saber dónde están los weónes hay uno muy a la concha de tu madre ahí no hay uno ahí y dos allá ¿cuánto tengo que hacer? son seis me falta uno más por allá mejor me aprendo el mapa así que esa mierda de allá que tiene ojos quiero ir a explorarlo literalmente está al otro lado del mapa así ya a ver ¿cómo ganaría esta weón? si recojo el del medio estoy cagado pero parece que parto del medio así que creo que me conviene hacer uno allá otro acá otro allá y luego recoger los tres de golpe allá siempre teniendo en cuenta el Mr. Champignon me van a disculpar pero yo voy a explorar esa cosa man así que quizá haga un corte y nos vemos ¿qué pasa si me no, no, no sé si me quiero no sé si me quiero tirar al vacío porque uno no sabría como chuchas volver a subir esta weón así que creo que lo mejor es quedarme acá sube 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 ¿qué es esa weón? bueno, quiero saber sí, gameplay de terror bueno, claro no esperen no esperen amnesia en este canal a no ser que me empiecen a comentar mucho y me den mucho like en este video y me empiecen a pedir me empiecen a pedir realmente los juegos de terror en modo de comentario y me hagan ver con likes que realmente están interesados en que yo juegue juegos de terror pero sépanlo ya yo soy un cobarde tan así que estoy haciendo toda esta weón solamente para evitar no jugar ¿por qué? porque le tengo miedo a un champiñón de mierda ya sube con chito madre estamos estamos literalmente que está weón que tiene ojito y que es eso puedo tocarlo tengo miedo ay que está weón es gigante o sea no es nada viejo y encima como que me empieza a mirar ¿no? me está siguiendo la mirada a ver cómo es la weón aquí ya entonces tengo que buscar ese 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 y todos esos tres de allá y gano el juego y gano el juego la versión normal bueno ahora voy a resolver la otra gran duda que ustedes no tienen pero yo sí que es qué pasa si me tiro al vacío ah ahora sí me caí increíble dónde está el champiñón escucho un vacío tremendo qué pasó logro desbloqueado ¿valió la pena? bueno este final me encantó bueno este este sí es un logro digo esto sí es que valió la pena oh me puedo sacar todas las donas ya listo oficialmente gané este juego no pueden decir que no gané ni una dona 25 de 6 de ese weón concha qué weá ya oficialmente gané el juego con esas donas no pueden decir que no no sé si quiero jugar el remake porque soy un cobard de mierda le daré una oportunidad al remake no ya voy a intentar lo que les dije yo de la chucha debe haber puesto en perspectiva la weá se estaba mirando la weá ya de buscar la que está más lejos esta es la del centro que debo evitar entonces debo tomar esa 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 y las tres de allá oh hasta la concha de tomar esa dona de mierda no sé si lo pueda lograr weón por favor tenganme fe porque yo no la tengo que da miedo estos juegos de terror y con esa champiñón de mierda mira como se acerca el reguleo infeliz quizás si voy con la luz apagada no me afecto tanto como es la tecnología acá conchito ¿por qué apagaría la linterna si no me dicen ¿qué es esto? ¿qué apreté? bueno apreté feliz culiado ahí está toma la weá po conchito madre esta weá es como el lender o no tengo que mirarlo no tengo que mirarlo lo tengo que mirar che tu madre infeliz culiado y quiero saber hay uno y dos weón porque el otro me choqué con uno ahí está ahí está ahí está el del medio ahí está madre ¿dónde está el culiado? feliz culiado te vi weón ahí está ahí está 3 3 3 vamos a ver la al fondo la al fondo conchito madre weón ay mierda me asusté weón infeliz culiado y no sabía que apagaba la linterna ya la hizo de nuevo conchito madre vamos 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 aquí está weá al final el culiado me asustó y me apagó la linterna el culiado weón ven pa' acá ahora te pillo le voy a sacar la madre conchito madre re culiado nomás que me mandó los backrooms del champiñón weón que esto weón esta es la peor pesadilla de mario bros ok weón ¿a dónde me estáis invitando weón me saqué la chucha logro de bloqueado clumsy pero debe haber una forma de ganar esta weá weón pero ¿saben qué? apreté por error C weón y C me salió un menú a ver que es esto F1 Pismo mod día flying modo bola ¿qué es eso? weón voy a probar modo bola ¿qué es esta mierda? ¿qué es esta mierda? ¿qué es esta weá? a ver voy a sacarlo pero ¿por qué saca esta weá? ¿qué hago con esto? swiftness ¿qué es swiftness? conchito madre bueno ¿te imaginan ganar la weá así? esto es trampa pero ¿saben qué? voy a ver si puedo ganar así la de plan spin run si me muero en esta weá es como mucho ya conchito madre pasé cagando voy a chocar con el conchito madre y me voy a saltar a la mierda quiero que no me pille nomás el culiao puta no era una dona allá veo una veo un punto rosado tit 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 juleo que no aprende el mapa cinco ah me falta una cinco por el culo te la discco me falta una dona sé que es trampa ¡Ay! Lo escucho por ahí ¡Ay! ¡Mierda! ¿Por qué me asusta esa weá? ¡No me debería asustar, mi gacayapa! Estoy un poco exaltado Pero es porque quiero ganar el juego Y soy un cobarde, lo sé Soy un cobarde, lo admito, weá Ya, último intento Pero esta vez voy a intentarlo de modo serio Y voy a probar el modo odio ¿Ya? Nada más ¿Por qué? Porque les digo Que soy un cobarde Me estoy weando que con el modo odio Me sigue mal, conche de tu madre ¡Ah! Así me sigue el culiao, weá Ya, aprendamos Del modo odio Oye, ¿qué anda ese árbol, weá? ¿Cómo funciona Este culiao? ¿Cuando lo veo Me persigue? O cuando ¿Cómo lo tengo que hacer? Lo tengo que estar con la vista periférica Lo tengo que estar observando Lo tengo que iluminar No lo tengo que ver Ya, entonces Así funciona el juego, weá Voy avanzando Y genera los árboles, weá Yo pensaba que estaba renderizado Todo el juego, weá No, pensé que me iba a llegar A este punto Donde estoy Constantemente paranoico De un champiñón No me levanto No me levanto un día Domingo Pensando Hoy voy a estar paranoico De una callampa gigante Feliz culiao Ah, entonces como que Ah, entonces Así funciona la weá Ya, ya, ya Ya Tiene todo el sentido Por eso lo pierdo de vista Porque el weón Responde en otro lado Ya Ya, ya, ya Ya caché, ya caché Ahora A partir de la 3 El tipo simplemente Respawnea en otro lado No me sigue de forma directa Hasta que sale de mi render Con la 4 Tampoco Sale de mi render Concha, 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 concha Ya, a partir de la 4 Empieza No, perdón A partir de la 3 Empieza a ser esa weá Ya Ya, ya, ya Ya vamos a ganar esta weá Concha tu madre Voy a jugar esta weá En modo noche Y van a ver que soy un culiao, bro Mierda Feliz culiao Allá está la otra weá Epa Te vi, concha tu madre 5 Hay que ser más No, no, no Está muy difícil esa weá Concha tu madre Es pura suerte Ahí, po, weón Happiness Ya, le vamos a dar Un intento más Pero como corresponde Ya Cacharon la técnica, ¿no? Probablemente De un cacho De Sea malo con esta weá Pero saben que Lo voy a intentar igual Ya, a partir de la 1 y 2 Solamente Estoy que pendiente De donde está De la 3 Empieza a despawner El reculiao No te voy a poner Más en la pizza ¿Escuchaste, weón? Ahí te veo Reculiao, weá De la 3 Hay que estar preocupado Ahí está el culiao Que la 3 suena Pum Te veo Concha tu madre Está la mierda Esa dona culeada, weón ¿Y por qué persigo Dona en la noche, weón? No escucho el sonido El weón Tengo que quedar callado Lo siento, pero ¡Ay! Infeliz de mierda Hijo de puta Y es que no te veo Y a partir de ahora Despawnea el culiao Se queda quieto Y despawnea Suena Hay que escuchar el sonido Ahí está Ahí está Ya Ya lo tenemos Lo tenemos Despawnea Suena Mierda, lo perdí Despawnea Y miro Despawnea Ah, me agarró el reculiado Weón Qué final de mierda Este, weón Miren La weá Quizá no lo vi venir Pero El champiñón Quizá siempre fue Mi mejor amigo En realidad No No buscaba Mi mal No buscara Que yo alucinara Y buitreara En mi Polerón favorito Quizá, weón Simplemente Quería que viviéramos De la mano juntos Ay, qué juego Culeado Ya Fungi Man Le voy a dar Un último play A ver Vamos a jugar A la versión remake Y después de esto No quiero que me vuelvan A hablar más De este juego Y si por algún motivo Me vuelvo un youtuber Popular No quiero que me hablen De este juego Hasta que llegue Al millón de suscriptores Y me pidan Que juegue a la weá De nuevo Si es que realmente Lo piden Porque Juego culeado Realmente Me da poco vergüenza Gritarle un chapiñón Pero Son sustos genuinos Yo soy muy cobarde Realmente No puedo jugar Esta weá Porque soy muy cobarde Y qué es lo segundo Ni siquiera soy capaz De subirme A un juego De error De estos De Fantasilandia Porque también Soy un cobarde Oye Esta Esta versión Se ve más Tenebrosa Por weón Remake Mira Ahí está El culiao Es una Callampa tímida Quien lo diría Finalmente Callampa tímida Puta Quiero ver El final Podré ganar Esta weá Bueno No gané La weá Ni de día Weón No gané La weá De día Ni con la Super velocidad Y voy a ganar La weá No voy a ganar La weá Normal ¿Dónde está El concha Tu madre? Ahí está Weón Te veo Zapo Juliano Mira Weón ¿Cómo está Weá? Una Te veo Te veo Concha Tu madre Te veo Te veo Maldito Hijo de la Reina Fungi Weón Hijo de la Fungi Hijo de la Espora Y se me acabaron La referencia Hijo de la Micocelio Y se cero Las raíces Creo De los hongos Te veo Concha Tu madre Déjame ganar Por favor Déjame ganar Te veo Mierda Te veo Te veo Te veo Con el 1 Y 2 Estamos bien A partir del 3 Empieza lo tenebroso Y ¿Qué es esta Weón? Te veo Puta Ahí hay uno Weón Te veo Que no te quedes Atrapado ahí Mejor Concha Tu madre Donde me vine A meter Weón Puta Si lo vi Weón En el render Culeado Me cagó No podría Dejar atrapada Esta weón Está ahí El chacho Culeado Toma La dona Tomala Tomala Estoy mirando Mierda Puta La weón Me estoy chocando Con algo No avanza Sin luz Oh Puedo verlo Así O no Weón Lo veo Lo veo Ustedes No deben ver Un carajo Yo si lo veo Veo una silueta Culeada Concha Tu madre Con que estoy chocando Weón Pero veo Donde está Weón Tengo que limpiar La pantalla Está más asquerosa Que la mía Miren Ahí lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Ahí está Ahí está Ahí está Ahora estoy jugando Como a la bola Weón Yo no sé Donde mierda Tengo que Donde mierda Tengo que ir Pero veo Su silueta Weón La veo Realmente Definitivamente Sé donde está Pero no veo Las donas Porque estoy jugando De espalda Porque si Soy un jugador Me caeron Pero miren Con la hueá Que me estoy asustando Con uno Puta Ya había una dona Weón Puta Sale De ahí Weón Sale Mierda Lo perdí Ahí está El concha De tu madre La dona Está por allá Weón Oh Julián Llevo dos No más Recién Qué vergüenza Weón Che Esto es Una mina ¡Puedo entrar en la mina! Puedo escondérmela Eh Pepepepepepepepep ¿A dónde vas Concha tu madre? Déjame ir Yo primero Qué mala idea Conchete tu madre ¿Por qué me querría Meter acá? Weón Malísima idea, weón ¿Por qué me metería más profundo En un terreno donde claramente ganaste Concha tu madre Qué mala idea, weón Soy el rey de las malas ideas ¿Viste ese personaje culiado que muere Siempre en los juegos de terror? Ya ese, concha tu madre, soy yo, weón ¿Por qué mierda entraría yo aquí? ¿Hay algo de interés? ¿Algo de interés? ¿Algo de valor? ¿Algo que valga la pena arriesgar mi puta vida, weón? Aparte de donas Uy, qué pico, weón, o sea, no tengo ganas de donas Bueno, y lo primero que hago es meterme en una Cueva oscura Sin nada con qué defenderme Con un hongo Con la amenaza Potencial de querer destruir Mi hígado y mi riñón Solamente Por consumirlo, weón Quédate quieto, weón Tu madre, weón Quédate quieto Quédate quieto, infeliz, weón Ya tengo una breve oportunidad Para tomar la dona que estaba por acá Pero no sé dónde está, weón La perdí de vista La concha de tu madre Encima, a medida que más cargan basura, weón Menos veo, weón Si había una dona ahí, weón Lo sé, lo sé Yo lo vi, weón Vi un reflejo de una dona Ojalá vieron Pa' correr, weón Puta, lo perdí de vista Me voy a cobotear el reculeado ¿Dónde está, weón? Oye, este es la peor que me ha ido, weón El remake me ha ido como la reverenda Tutum Pss, callampa Lo sé, soy muy gracioso Por favor, los invito a dejarme un dislike por ese chiste Total, no van a ver cuántos dislikes hay Probablemente, yo voy a ver la estadística y ustedes no van a tener idea Yo sí, weón Yo voy a saber cuántos dislikes hay por ese chiste tan malo Lo sé Quiero una dona, weón Es tanto pedir Te veo, weón Te veo, weón Me seguís, weando Y te voy a vender al Drogadicto de la esquina, weón ¿Cuánto pagarían por un hongo de ese tamaño, weón? Sean sinceros, weón Los que han comprado hongos Los que se han drogado en mi chat Los que conocen el maravilloso arte de Volar por planetas distantes, weón Gracias a estos honguitos, weón ¿Cuánto pagarían por una wea así gigante? Puta, weón Llega al inicio, weón Es que Cero capacidad de planificación mental No conozco este mapa Claramente el otro es más fácil Porque no me choco con objetos No me asusto con arbustos Allá veo uno recién, weón A la mierda Pero el render me caga Como que me muestra que hay algo Y después cago Te veo Te veo Mierda, ahí está Maldito Quiero correr, weón ¿Por qué Todos los juegos tienen una opción de correr? Lo perdí de vista Mierda Especial sonido Que me caga, weón Si La wea Da miedo No, no da miedo Pero visualmente no da miedo Esta cagada Pero Pero el sonido Pum Yo creo que un juego Esta wea sin sonido Obviamente no da miedo Pero sin sonido Uno no voy a cachar ¿Para dónde mierda tengo que ir? O donde el culiado Spumneó Ay, que esa wea dorada Por lo menos deja llegar a esa wea dorada Te lo pido Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¿Dónde está esa wea dorada? Por allá Es un auto Concha Yo jurando Me podría subir al auto Claramente el auto está funcionando ¿Por qué no podría subirme la wea? Si tiene batería, weón ¿Y qué nadie pensó en eso? Que a lo mejor podría ir y chocar Y enfrentar mis medos Arriba de un auto Un furgón, weón Y está hecho mierda Y a partir de ahora Este culiado no se mueve Ven Ahora vienen los tenebros Ahora vienen los tenebrosos Cuando despaunean Puta, weón No, me voy a la mierda Esta wea remake no la gano ni cagando Conchetumar La perdí de vista, weón Ahí está Ja Me spawneó abajo Basura Ya miento, está ya ahí abajo ¿Dónde está la otra wea? Necesito No Ya, esta wea tiene timer Apenas lo veo Despaunea de nuevo Vamos, vamos, vamos Ya, ya, ya Pero ¿Dónde está la otra dona, weón? Ya llegué Es que no corro Mierda Ahí está No veo la otra dona, weón Estoy muy perdido No No Uy Uy Ah Ah Bueno Solamente por ser buena onda Como bonus para ustedes Ups Voy a salir Vamos a ponerle jugar Al nodo normal Modo día Vamos a ver el final ¿Ya? Solo por eso Vamos a terminar el juego Así Vamos a poner esta Vamos a ponerle modo día Ups Modo peaceful Y vamos con el rabio Solamente para mostrarles El final ¿Ya? Solamente por ser buena onda Concha Tu madre Está se volando Ahí sí Ya Les voy a mostrar el final ¿Ya? Ustedes no se preocupen Va a sacar el modo día Solamente por Listo Tadán Esto hubiéramos visto Logro de bloqueo Dice Amistad Oh ¿Qué tiene que pasar? No veo nada Está terrible oscuro Se está acercando la cámara Muy 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 Pero muy Muy lento Se volvieron amigos Finalmente yo Y la callapa Somos amigos Y no cualquier callapa You became friends Digan Oh En el chat Ay 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 Qué pendejo Menú desbloqueado Pero como Si la wea ya la tenía Pues we Fun Pero en el menú A ver Qué dice En el menú Este es el menú Pues viejo A ver Voy a ver Voy a ver algo Si en el remake Sale algo No Sale normal Función ¿Cómo era este mapa? Haciendo mapa Con cheto madre Con razón Estaba chocando Todo el día Miren este mapa El día del pico Lo iba a pasar No Mira la mierda Intentando ganar Esta wea Qué bien la mina La mina No había Nada interesante Si Está este derrumbe ¿Qué hago con eso? Mira Me hubiera perdido ¿Qué es esta parte? Había una dona Escondida en la mina Pues bueno El día del pico Le había salido No No Lo hubiera ganado Estaba ni cagando Mira Todo lo que me hubiera perdido No solamente para tratar De pillar la salida Wea Ya Bueno si Me costó Escuchar la salida Culeada De noche Digo De día Sin enemigos Miren Qué bonito Pero acá me hubiera Vuelto Si coseado Wea Este juego Es solamente Un gran juego Para volverse loco Y Sentir Que Estás Si coseado Mira Había una dona Ahí De hecho Ya está la otra dona 4 de 6 Me faltan 2 Tengo esta ¿Y dónde Dónde no he tomado? Mande a la mierda O sea Dónde está La última dona Ahí está Ah Estaba adentro Con razón Ah Voy a sacar El swiftness Va Digo Voy a sacar El polar Voy a sacar El swiftness La peaceful Del día Y ganemos A ver si hay un final Distinto en este Lugro de bloqueado Friendship 2 Ay Que lindo Final Se volvieron Amigos Bueno Recuerden Que yo le hice Como una promesa De no hacer Trampa En los juegos Ya Voy a modificar Esa promesa Si un juego de terror Váyanse a la concha De tu madre Con cumplir mis promesas Si puedo romper Mis promesas Nadie dice que no pueda Primero que nada Porque yo soy Alguien cobarde Y necesito Un poco de ventaja Cualquier otro juego Normal Reclámenme Todo lo que quieran Onda si algún día Juego GTA Y me pongo Bala infinita Armadura infinita Y agárrame Para el hueveo Si es que no puedo Pasar el juego En su versión normal Sin trampa Obviamente Cuando lo termine Ya no reclamen Nada Pero con juegos de terror Váyanse a la concha De tu madre Porque yo soy Un cobarde de mierda No Podría jugar Esta hueá de día Grabar esta hueá de día Tener Estamina ilimitada Para correr Y ahora si me voy A cagar de susto Porque así soy Porque soy Un miedoso Soy un cobarde Pero bueno Esto fue Funky Man Y si a ustedes Les gustó Que yo esté tomando Juego de terror Me tienen que decírmelo Con likes Y me lo tienen que decir Con comentarios Porque yo no adivino La hueá Pero solamente Veo una estadística Veo un like Y veo Veo Perdón Veo la estadística Y veo Veo varios likes Y veo comentarios Que dicen Si me gusta Que esté jugando Obviamente Voy a pensar Mi público Quiere esto Voy a buscar Más juegos de terror Pero eso Yo soy un cobarde Y estoy jugando Juegos de terror Porque estamos en Halloween Y si no grabo Algo de terror Realmente Vale la pena No estar en Halloween Bueno Me cagué de susto Con este champiñón Culeado Maldito Maldito Madafaka Ni de día le gané Ni corriendo Le gano Porque soy un Puto cobarde Así Soy un Miedoso Porque no juego Juegos de terror Porque soy Un maldito Asustón Soy un Saltón Culeado Con un Screamer De champiñón Salta la mierda Con esos gritos Me dan Me da hasta vergüenza Subir un poco El gameplay Pero realmente Te me dio miedo La hueá Si ya Ustedes Si ustedes quieren Jugar este juego Los desafío Ojalá ustedes Puedan jugarlo Grabarlo Y etiquetarme Para que yo los vea Como se pasaron Este juego Porque yo no pude No no puedo Y no tengo miedo En decirlo No pude hacer la hueá Ah y por cierto Está gratis En Steam Así que pueden jugarlo Tranquilamente Tiene Tiene tres cosas buenas Primero Es gratis Segundo Tiene logro Y tercero Es Ligero de jugar O sea Me refiero Que no pide Mucha capacidad Como pueden ver Usted en el computador Eso es lo bueno O sea que Pide muy muy poco Requisitos de computador Así que pueden jugarlo Prácticamente Cualquier persona Bueno Así que eso Ojalá Ustedes puedan Puedan jugar Fungi Man En sus casas Puedan Normalmente Bueno Diría Bueno el juego Tranquilo Cortito Así que eso Ojalá Les haya gustado Fungi Man Nos vemos en otra ocasión En otro momento Y en otro gameplay De terror No En otro gameplay Nomás Porque no voy a Hacer solamente de terror Váyanse la chucha Si creen que voy a hacer Este canal exclusivo De terror Bueno Ni siquiera Soda pudo Y yo voy a poder Si Soda jugaba Era más veterano Del terror Aquí en Chile Y yo ni cagando Voy a jugarla Así que eso Váyanse en la concha De madre Adiós Y denme like Si les gustó Los juegos de terror Si les gusta este juego Si quieren que grabe más Por favor Háganmelo saber Que yo no puedo saber Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video